Angélita Lagunas Buenos días compañeras, buenos días compañeros En primer lugar quiero pedir un fuerte aplauso para los trabajadores y trabajadoras de Jujuy que están en la calle, en las rutas rechazando la reforma autoritaria que llevó adelante el gobierno de Morales con la complicidad de los convencionales del PJ todo nuestro apoyo para que esa lucha triunfe En segundo lugar compañeros y compañeras queremos desde Aten Capital saludar a cada trabajador y trabajadora que a lo largo y a lo ancho de la provincia han adherido a esta medida de fuerza que fue una medida, entendemos nosotros construida y como respuesta a la petición que veníamos haciendo desde abajo el lunes pasado más de 200 profesores y profesoras de música y educación física nos reunimos para analizar la situación que teníamos esto hizo que luego convocásemos a una jornada de lucha el jueves próximo pasado en esta jornada de lucha más de mil compañeros y compañeras hemos analizado la situación grave que estamos pasando y entendimos en estas dos oportunidades que teníamos que volver a reclamarle a la Comisión Directiva Provincial que ante semejante ataque colectivo al conjunto de la docencia la respuesta debe ser colectiva y para tener una respuesta colectiva tenemos que tener asambleas en toda la provincia para poder debatir, analizar y tomar decisiones que nos permitan enfrentar este ataque del gobierno por supuesto que este paro y esta marcha va a ratificar lo que venimos sosteniendo desde cada una de las seccionales defendemos a las infancias defendemos que los chicos y chicas no tengan vulnerados sus derechos y claro está que si hay denuncias de abuso somos los primeros y las primeras que queremos saber qué pasó por eso exigimos celeridad a la justicia esos jueces que cobran 3 millones que llevan un año en el caso del Jardín 31 y que todavía no han encontrado responsables a ellos les exigimos celeridad y acompañamos a las familias en el pedido de justicia claro está que hay otro eje por el que entendemos que hay que seguir trabajando y el otro gran eje así como defendemos a las infancias defendemos la escuela pública y hoy la escuela pública está siendo víctima de un vaciamiento total porque hay un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que va a significar menos plata en salud menos plata en educación menos plata en salario y entonces tenemos que saber que el gobierno se prepara con todo para atacarnos por eso nosotros y nosotras no queremos descontextualizar el ataque de este grupo minúsculo de padres y madres y yo diría este grupo minúsculo enviado por el gobernador Gutiérrez y también por el venidero Figueroa y atrás están las iglesias ese grupo que arremeten las escuelas en los jardines contra la docencia y contra el conjunto de la comunidad no se la podemos regalar gratis tenemos que responder colectivamente por eso decimos compañeros y compañeras que hay que apelar a la comunidad educativa para que queden aislados ese grupo minoritario porque no vamos a permitir más que sean nuestros compañeros los que tienen que abandonar su casa no vamos a permitir más la amenaza y los escraches queremos junto con las familias exigir ninguna vulneración de los derechos y entonces decimos claramente defendemos la 2302 la 2302 se aplica no se toca se pone presupuesto para todas las infancias y como decimos compañeros y compañeras que defendemos la escuela pública la escuela pública la defendemos con los derechos de la infancia pero también con los derechos de los trabajadores de la educación y entonces decimos claramente están siendo vulnerados nuestros derechos y no es solo el ataque y la amenaza es el salario que no alcanza porque no alcanza ya con el IPC trimestral necesitamos actualizaciones mensuales está claro que el envalentonamiento de los padres también está relacionado compañeros y compañeras y lo queremos decir con todas las letras con el accionar que ha venido teniendo la Comisión Directiva Provincial y las vocales las dispensas generaron más crisis hacia adentro de las escuelas los sumarios sin ninguna prueba generaron más crisis hacia adentro de las escuelas por eso decimos con claridad abajo la dispensa anulación de esa herramienta que va contra los docentes y contra la escuela pública y convocamos e invitamos a las vocales y a los vocales que antes de firmar cualquier sumario para los compañeros nos convoquen nos convoquen para ver si eso es así o no basta de firmar sumario cientos y cientos y miles desde que pasó lo del Jardín 31 no tiene ningún sentido el único sentido tiene si se lo usa para perseguir a quienes opinamos distinto por lo tanto exigimos basta de firmar sumarios por quienes nos tienen que representar y defender dentro del Consejo Provincial de Educación por otro lado y para terminar compañeros y compañeras ayer charlábamos con la Comisión Directiva porque nosotros saludamos la convocatoria a este paro claro que sí era necesario era importante que nos encuentre a todos juntos aquí en la calle contra el accional patoteril de los punteros pero no alcanza con un paro queremos asamblea porque queremos ser nosotras y nosotros los que efectivamente queremos debatir qué pasos vamos a dar queremos recuperar el Aten que era democracia sindical aquel donde cada seccional se reunía en asamblea y capaz que perdía la posición de la multicolor vermellón y no pasa nada pero lo decidía la asamblea entonces compañeros y compañeras ante este ataque colectivo ninguna conducción se puede a rogar el derecho de hablar por los 20 mil Aten Capital junto con los profesores las profesoras y el nivel inicial vamos a convocar el día 9 de agosto que es la jornada institucional vamos a convocar a una jornada unificada miren para responderle en toda la provincia yo le propongo a la comisión directiva provincial desde este palco como se lo decimos en cada comunicado vayamos a jornadas unificadas en toda la provincia reunamos más de 10 mil o 15 mil compañeros y compañeras y con ese peso si los compañeros plantean que hay que parar hasta echar a los punteros paremos y defendamos nuestras condiciones laborales porque es el salario porque es el ataque porque es la reforma educativa que avanza sin el aval por abajo entonces basta de que una conducción decida por 20 mil pongamos en pie las asambleas para defender a las infancias para defender la escuela pública para defender las condiciones laborales y para darle un claro mensaje al gobierno que se va pero también al que viene con ATEN no van a poder vamos a defender las asambleas vamos a defender cada espacio democrático y nos vamos a poner de pie para luchar gracias compañeros gracias compañeras ojalá el día 9 tengamos jornadas de asambleas en toda la provincia gracias